Vivir así es seguir perdiendo la razón un poco más Vivir así es seguir fingiendo que nada importa ya Vivir así imaginando que me vienes a buscar me salvará de este mal sueño ¿Y quién puede vivir así consciente? Estoy tan solo y no puedo tenerte Rescátame de aquí que ya no puedo estoy desesperado vida Rescátame de aquí que tengo miedo aquí encerrado y no te puedo encontrar No seré de ti, muero por dentro No seré vivir en este infierno Rescátame Vivir así es el misterio que no tiene explicación Vivir así es pedirle al tiempo que me quite esta ansiedad O de una vez me rompe el sueño Te busco entre las sombras de la gente Y el fuego se prendió aquí en mi mente Rescátame de aquí que ya no puedo estoy desesperado vida Rescátame de aquí que tengo miedo aquí encerrado y no te puedo encontrar No seré de ti, muero por dentro No seré vivir en este infierno Rescátame Rescátame Que no seré de aquí QUE ya no puedo estoy desesperado vida Rescátame de aquí que tengo miedo aquí encerrado y no te puedo encontrar No seré de ti Muero por dentro No seré vivir en este infierno Rescátame, rescátame